Muchas gracias. Margarita Petrera es coordinadora del Observatorio de la Salud del Consorcio de Investigación Económica y Social. Sí, está con nosotros para comentar este informe y los anuncios que ha hecho a través del mismo Pedro Franque y el Ministro de Salud. Gracias, Margarita. Buenas noches. ¿Qué opinan, por favor? Buenas noches. Son anuncios interesantes y en buena medida esperados. El tema de solidaridad era un sistema poco transparente en los hospitales de solidaridad, pero de otro lado con mucho interés de parte de la población en continuar atendiéndose de parte de solidaridad. Hay una pregunta pendiente, ¿cuál es la población que va a solidaridad? Mi hipótesis es que la población que predominantemente va a los hospitales de solidaridad es una población que ya cuenta con seguro, posiblemente con el seguro social y que ante las demoras en las colas prefiere una atención más rápida, mucho más efectista. Y por eso va a solidaridad. Entonces, un primer asunto para conversar es entre solidaridad y salud, no solo entre solidaridad y el Ministerio de Salud, porque la hipótesis es, repito, que la mayor parte de la gente que va a solidaridad ya tiene un seguro con salud. Mucha gente, no todos, no quiero generalizar, pero mucha gente piensa, lo hemos visto lo siguiente, voy porque es rápido, porque es efectivo. Y mucha gente confía más, no todos, algunos confían más en salud, otros en los hospitales del MinSA y otros en solidaridad. Pero hay una porción que por esta rapidez y eficiencia confía en solidaridad. Entonces, más allá de quién lo haya creado, de si es o no transparente, estamos hablando de la percepción de la gente. La pregunta es, lo que se pretende es, digamos, hacer transferencias, a transferir los activos a nivel presupuestal, 36% del presupuesto del MinSA va a ser transferido, según ha anunciado el ministro, a solidaridad. Esto va a hacer que los asegurados, dijo, puedan atenderse también en solidaridad. Esto, ¿cómo ves tú este proceso? Esto va a hacer que la gente confíe más o más bien desconfíe, porque, claro, para ellos, o para algunos, solidaridad es bueno por ser solidaridad y porque no es ni salud ni el MinSA. Claro. Ahí hay un doble mensaje. Cuando el ministro habla que alrededor de 1.300 millones de soles van a ser transferidos a los municipios en base a la ley de regionalización, esa transferencia de dinero es a los hospitales del Ministerio de Salud que pasan ahora a depender de la Municipalidad de Lima. Pero, de otro lado, Pedro Franque habla de un dinero de Tesoro Público y del Ministerio de Salud que iría directamente a solidaridad en base a un convenio. Ahora, habría que ver cuánto cambian las reglas de juego de operar solidaridad cuando recibe recursos de Tesoro Público. Porque solidaridad se financia hoy solo, pese a que tiene un déficit de 2 millones, son recursos propios. Qué pequeño el déficit. No tiene recursos del Tesoro Público. Entonces, la pregunta es, la idea es mejorar el sistema de salud en general. Háblese de salud, MinSA, CIS, solidaridad. La idea es que se preste salud rápida y eficiente. Entonces, ¿esta medida va a ser una buena medida? ¿Es una buena medida desde tu punto de vista? No lo sé. Veamos las reglas de juego que se plantean. Hasta ahora lo que hay es mantener solidaridad del nombre de marca, que es importante. El nombre de marca ha sido asociado a un partido político. Entiendo que lo que se trata ahora es de despolitizar el nombre y plantearlo como una política de Estado. No tanto como una política de Estado, como una de las estrategias que tendría el Estado en su trabajo de aseguramiento. Pero lo que yo quisiera es no sobredimensionar el tema. Para darte una idea, hemos hablado de alrededor de 157, 158 millones, que es el ingreso de solidaridad del último año. Esto equivale, como el gasto que se efectúa en el marido auxiliadora, eso equivale a un año y medio de lo que se gasta en el marido auxiliadora. Solo en el marido auxiliadora. Solo en el marido auxiliadora. Lo que pasa es que hay servicios que el hospital de la solidaridad no brinda. Es básicamente consultas ambulatorias. Es básicamente consultas, pero el mayor ingreso en solidaridad, el kit, el anzuelo de solidaridad, son dos cosas. Rápidez en la atención y rapidez en medios diagnósticos. Claro. Porque después un enfermo, uno que es interna, tiene los super equipos que tiene salud. Y los super médicos que tiene salud. El problema es el servicio, el contacto directo con la gente. El contacto directo, la calidad, la seriedad en el diagnóstico. Y también el poder enlazarse con una red de referencia que ahorita no tiene solidaridad. He visto en la nómina de profesionales que hay cirujanos en solidaridad. Pero yo me pregunto a dónde los refieren, ¿no? Porque los establecimientos de solidaridad son básicamente policlínicos. Margarita, se nos acabó el tiempo, pero agradezco tu opinión, que creo que ha sido clara y concreta. Vamos a esperar, como dices tú, qué mecanismos se adoptan para esta transformación. Eso es lo importante finalmente, ¿no? Seguiremos encantada de estar con usted. Muchísimas gracias, Margarita. Margarita Petrera es coordinadora del Observatorio de la Salud del Consorcio de Investigación Económica y Social del CIES. Ha estado con nosotros. Hasta mañana.